Yo quiero chupar, y con la banda iré a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. DJ Dreams Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se para, y el loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la banda iré a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Y el loco en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría. Yo quiero chupar, y con la banda iré a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo. Un, dos, tres. Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo. Sírveme un tequila, una cerveza, para olvidar este dolor. Estoy sufriendo, me estoy muriendo, me está doliendo el corazón. Esta mañana, la que yo amaba, se fue con otro y me dejó. Por eso tomo, y me emborracho, quiero acabar con el licor. Sírveme un tequila, dame una bebida, para llenarme de valor. O una botella, pa' olvidarme de ella, y también de su traición. Oye, cantinero, mándame un mesero. Por mi cuenta pago yo. Dame una bebida, que sea un tequila. Dame una bebida, de su sal y su limón. Y va en la copia. La limón es yo. Y la cuenta. Que la pague ella. Y ese. ¿Ese qué? Tomas un tequilita, compadre. Para mi amigo el locutor. Sírveme un tequila, una cerveza, para olvidar este dolor. Yo la quería, la amaba tanto, y eso a ella no le importó. La extraño tanto, la odio tanto, y estoy llorando por su amor. Por eso tomo, y me emborracho, quiero acabar con el licor. Sírveme un tequila, ya no me interesa. Que estarme ovelo en el licor. Quiero que esta noche brinden por mi pana. Que todos me digan salud. Oye, cantinero, mándame un mesero. Que es el licero, por favor. Quito de la cuenta, que la pague ella. Y ese güey que me la quitó. Y va en la copia. California Show. investigations. Y es un estudiador. Y es un estudiador. Y es ese güey. Y es el ángel. Y es un estirador. Loства. Muy lembrách. Pongalita, tequilita, pongalita, más tequilita. Pongalita, tequilita, pongalita, más tequilita. Pongalita, tequilita, más tequilita. Pongalita, tequilita, pongalita, más tequilita. Pongalita, tequilita, más tequilita. Pongalita, más tequilita. Pongalita, más tequilita. Pongalita, tequilita. Pongalita, tequilita. Pongalita, tequilita. Pongalita, tequilita. Pongalita, tequilita.